¿Cómo están amigos de Independencia Financiera? Otra vez de nuevo por aquí, como siempre trayendo temas por demás importantes. Hoy vamos a hablar de criptodivisas o criptomonedas, pero aplicadas al trading, ¿sí? Y para esto, como siempre, estamos con la colaboración de nuestro experto en finanzas. Rodrigo, ¿cómo te va? Hola Patricio, muy bien, gracias. ¿Y cómo te va a ti? Muy bien, muy bien. Qué lindo tema, criptodivisas. Pero sería, ¿cómo se manejan en el trading, no? Así es, así es. Bueno, nosotros la semana pasada creo que fue, tocamos el tema de las criptodivisas, ¿no? Y hoy día damos un paso más y hablamos específicamente del trading con criptodivisas. El trading es una actividad que obviamente se ha difundido mucho en nuestros últimos tiempos, gracias a la proliferación de internet. Claro, claro, claro. Bueno, la gente, la mayoría sabe lo que es el trading, ¿no? Pero, ¿podría dar una definición muy, muy, muy básica para aquel que no sabe? Muy básica, el trading es el intercambio de instrumentos financieros que se cotizan en bolsa principalmente. Por ejemplo, acciones de empresas, divisas, futuros, forwards, bonos. Un montón de activos. O sea, todo eso que se cotizan típico en la bolsa, ¿no? Y hoy día podemos acceder a casi todo. La ganancia en la compra y en la venta. Exacto, dependiendo de los mercados, claro, dependiendo de los mercados. Muy bien. Bueno, puntualmente hoy de esos activos vamos a hablar un poquito de criptodivisas. Así es, Patricio. ¿Qué características tiene? ¿Qué diferencias tiene con otros activos? ¿Cierto? Así es. Ventajas y desventajas. Así que bueno. Así que tú me dirás por dónde comenzamos. Bien. Sí, sí, podemos hablar de las ventajas. Yo creo que las ventajas y las desventajas con respecto a otros activos. Perfecto. ¿Es fácil manejarlas? ¿No es tan fácil? Bueno, el trading con criptodivisas, al menos como experto en la materia, yo considero que es el trading más complicado que hay en cuanto a instrumentos financieros refieren. De hecho, se ha hecho muy popular por la muchedumbre, pero últimamente, pero curiosamente les ha ido mal. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es muy difícil. Es decir, tú no puedes entrar a un terreno profesional si primero no pasas por los otros terrenos cuando se está iniciando. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Y básicamente, ¿qué es el trading con criptodivisas? Para no entrar más a fondo todavía sin explicar eso. El trading con criptodivisas es comercializar, o más bien, la palabra correcta es especular sobre la variación del precio de una criptodivisa en el mercado. Puede ser, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc. ¿Yo qué creo respecto al Bitcoin? ¿Qué va a subir? ¿Qué va a bajar? De hecho, se hizo, Patricio, muy popular el tema del trading con criptodivisas con el alza que llegó hasta máximo histórico de Bitcoin. El momento que yo justamente, bueno, tú sabes, yo publiqué que el Bitcoin iba a caer. Me dijeron que estaba loco y cayó. Bueno, justamente yo dije que empezó a caer. Sí, sí, reventó la burbuja. Sí. Por lo que decían que era una burbuja. Claro. Y en ese momento mucha gente había entrado al trading a hacer, porque por ahí escucharon de que se estaba ganando mucho dinero y que iba a llegar no sé a cuántos millones de dólares en Bitcoin. Y todos entraron a meterse a hacer trading con criptodivisas, ¿no? A especular, a comprar, en este caso, Bitcoin. Ahora, hoy día el Bitcoin se está transando en el mercado de futuros en Chicago. Es decir, uno directamente en Estados Unidos puede especular sobre el futuro del Bitcoin. Y a su vez, Patricio, también no es necesario creer en Estados Unidos. Hoy día también existen brokers europeos o con regulación europea que te permiten aplicar CFD sobre criptodivisas, sobre Bitcoin, por ejemplo. Bitcoin contra dólar. Es decir, ¿cuántos dólares cuesta un Bitcoin? Y eso, claro. Nosotros, por ejemplo, el broker que es multi-trading market, que mi empresa es partner, ellos permiten hacer trading con criptodivisas. O sea, nosotros podemos, quien quiera, digamos, especular sobre la variación del dólar y el Bitcoin, puede hacerlo directamente con el broker. Ahora, como digo, es el trading un poquito más difícil por la volatilidad que tienen las criptodivisas. En sí, las criptodivisas son mucho más volátiles que las divisas de toda la vida, las divisas reguladas, ¿no? Contraladas por gobierno. Ahora, también hay otras características de las criptodivisas, como son el bajo apalancamiento. Comparado con otras divisas, las divisas normales, las reguladas, las criptodivisas tienen muy poco apalancamiento financiero por parte de los brokers. Y eso es justamente por los niveles de volatilidad que dan. Y eso también es bueno, porque eso permite que hoy día la gente no tenga que, si le va mal, no pierda tanto. Porque el apalancamiento está bastante limitado, incluso uno a dos. Claro, vos imagínate apalancamiento y encima que hay volátil. Claro, es como subirse en un Ferrari y sin cinturón de seguridad a 300 kilómetros por hora. Peor todavía. ¿Entiendes? Y con unos tragos encima. Y con unos tragos encima, exacto. Esto es, imagínate, un activo con mucho apalancamiento que es muy volátil. Perfectamente. Entonces acá te dicen, mira, aquí te vas a subir, es volátil, es un Ferrari, pero te subes sin alcohol y con 10 cinturones de seguridad encima. Así que te puede accidentar, pero probablemente te vayas a salvar. Claro. Eso no lo hace, ojo, eso no lo hace malo. Es una característica, ya, un automóvil no es más bueno o más malo porque sea más rápido o más lento. O sea, es una característica y uno tiene que saber cómo conducir ese automóvil. En este caso, cómo operar ese instrumento. En este caso, el Bitcoin. Claro, claro. El Bitcoin, esa es la moneda patrón, ¿no? Pero la criptodivisa es el rey, digamos. El Bitcoin es el rey. Hoy día, Patricio, hay una cantidad de criptodivisa impresionante. Hay más de 3.000. Descomunal. Sí, más de 3.000. O sea, es increíble. De una están naciendo, capaz, mientras estamos hablando. Probablemente están naciendo una novia todos los días. De hecho, sí, más de una por día. Hagamos una, ¿viste? Hagamos una. Sí, con independencia financiera coin. Sí, más o menos. El Bitcoin es el más típico, ¿no? Si van a hacer trading con criptodivisas, yo recomiendo ser de la más sólida. Es decir, Litecoin, Bitcoin, Ethereum. No salirse de ahí porque las demás son muy poco claras. Hay poca gente y la volatilidad es mayor. O sea, son instrumentos que también pueden sufrir mayor manipulación. Y dentro de la más, digamos, de la más selecta, el Bitcoin. Porque el Bitcoin ya está cotizando en el mercado de futuros. Entonces, ya tiene otro nivel, digamos, por así decirlo. Ya un nivel profesional, ya otro nivel. Entonces, por lo tanto, si van a hacer trading con criptodivisas, Bitcoin. Es mi recomendación. Pueden hacerlo con cualquiera, en realidad. Claro. No, no, está muy claro. Por lo menos expusiste vos los riesgos que pueden haber. Y la característica principal es esa, entonces, ¿no? La gran volatilidad y el poco apalancamiento. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Gran volatilidad, poco apalancamiento. También, bueno, los que quieren hacer pueden abrir una cuenta. Si están interesados en operar criptodivisas o otra divisa, en realidad, o sea, reguladas, pueden abrir una cuenta con nuestro broker partner. Vamos a dejar un link aquí abajo del video. Vos dijiste una palabra muy importante, regulado. Un broker regulado. Así es, así es. Un broker serio. Por favor, que escuchen bien esto los oyentes. Sí, aunque no. Un broker regulado. No se metan en brokers que no están regulados, por favor. Sí. Sí, eso. Y eso tenemos que aclararlo bien y un día hablar específicamente de broker. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Me parece excelente. Y hacer ese pequeño, gran paréntesis que hiciste, súper importante, que no es un tema que corresponde, como te dice en Cepoca, pero no está de más decirlo. Cada día, Patricio, cada día me están llegando personas que me escriben porque son sujetos de alguna estafa. De algún broker. Lo más triste es que son ni siquiera estafas de empresas que se hacen llamar brokers y que lo único que hacen es adueñarse del dinero ajeno. En realidad, el broker tiene que ser un intermediario financiero. O sea, una empresa que te da acceso al mercado. Pero hay tipos que crean brokers para estafar a las personas, para hacerse con sus fondos y no devolvérselos. Así que, súper importante que un broker que elijan, puede ser el partner de nosotros, que está acá abajo en el link, o puede ser otro. A mí me consta, LSG es un broker regulado por la FCA. Exacto. El organismo más importante, decime si me equivoco. Es considerado el más estricto del mundo en materia financiera. Exacto. En la población financiera, sí. Aparte, aclaramos, en este canal siempre tratamos, para los que nos están escuchando recién, digo, son nuevos, siempre vamos a ir con la verdad y estamos en contra de las estafas. Absolutamente. Cada tanto publicamos material de estafas reales para que tengan en cuenta y sepan cuidarse. Absolutamente, Patricio. Súper importante lo que tú mencionas. Nosotros queremos proteger a las personas. A mí me da mucha pena cuando las personas son estafadas. Y le digo, ojalá que haya sido poco. Y cuando me dicen que es poco, bueno, es bueno. Pero cuando son cantidades importantes, sobre todo cuando son importantes para su desarrollo personal, familiar, es realmente muy frustrante. Entonces, el llamado es a asesorarse bien, a elegir brokers que estén regulados. Ojo, porque hay regulaciones que no sirven para nada. Le dicen, no, que está regulado. ¿Pero regulado por quién? ¿Una isla que no conoce nadie? No. Que esté regulado por un órgano pesado. Además, puede tener otras regulaciones que sean no importantes, pero que al menos tenga una regulación que sea muy fuerte. Y la FCA, por ejemplo, es una de ellas. Que es del Reino Unido. Entonces, básicamente, Patricio, para ir redondeando el tema, el tema criptodivisa, hoy día saltó hasta el trading. Es decir, hoy día hablamos de criptodivisa, podemos hablar hasta de trading en criptodivisa. Y está muy de moda. Pero también, ojo, esto es importante. Se han creado muchas estafas, empresas multinivel, que han estafado utilizando el nombre de trading con criptodivisas. Han creado empresas piramidales. Ah, Rodrigo, Rodrigo. Sí, 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 sí. Yo hasta, mirá, hace poco fui a una charla y yo te voy a dar el nombre. A ver, no te puedo decir que son estafadores, pero yo sé que tiene un esquema piramidal. ¿Por qué? Porque en la charla, a los invitados, vos sabés que yo voy a enterarme de las cosas siempre cuando cae algo. Y me encantan las charlas porque te enterás de cosas y después sacás tus propias conclusiones, ¿no? Y ya te digo, no digo que pueda hablar mal, pero es una piramidal. Creo que se llama OneCoin. OneCoin. No la había escuchado, pero no me tinca. Yo picaba de Bitcoin, ¿no? Y empezamos a hablar. Resulta que no era cripto nada más. Estaban hablando de que si yo me asociaba, me anotaban un link, me vendían un paquete de trading y otras cositas más. Y yo le daba a entender que yo sé mucho de trading. Entonces ahí me miraban con un poco más respeto. Y tengo un socio que, un conocido que es experto en trading. Entonces después dije, ¿cómo? ¿Venden el paquete? Venden, venden el paquete, ¿no? Vaya a saber qué paquete de trading es, qué tipo de curso es. Y es como que si yo entro por el link de otro y el otro y recibe un beneficio, es piramidal. Efectivamente. Hay una ley que es clara. El multinivel y el trading fusionado no se llevan bien. Son como el agua y el aceite. Cualquier cosa que tenga relación entre multinivel y trading es capaz. Es capaz, es capaz, amigos. ¿Por qué? No se llevan bien. El trading es trading, punto. Tu compra gana o pierde. Y se acabó ahí. Cuando ya te mezclan con un sistema piramidal dentro del trading, eso huele a estafa en un 99% de probabilidad. Porque finalmente lo que les interesa es que tú metas más gente, no vendas el producto, el servicio, etcétera. Pero en realidad no me interesa que operes. Está el negocio, está en la operativa. Y en el trading, el negocio está en la operativa. Las esquemas piramidales que hemos hablado un día, pero vamos a ir desarrollando eso. ¿Qué te parece? Me parece excelente, Patricio. Y ojo, o sea, por favor, antes de meterse a cualquier oferta que aparezca muy atractiva de empresas de criptodivisa, con trading o criptodivisa, que te va a ser millonario, asesórense de forma externa a esa gente. Es decir, es como cuando uno va a comprar, cuando yo voy a comprar o cualquier persona debe comprar un automóvil usado, tiene que llevar un mecánico externo que sea de confianza. Porque el vendedor obviamente tiene conflicto de interés. Entonces probablemente te va a decir que el auto esté bueno o que esté malo. Entonces tienes que llevar tu propio mecánico para que el decesor diga no, este auto sí está bueno, porque no tiene conflicto de interés con el vendedor. En este caso pasa absolutamente lo mismo. Si uno se quiere meter en una empresa X de criptodivisa, de multinivel, con trading, qué sé yo, asesórese con un vaga redundancia, asesor experto independiente, que no tenga nada que ver, que no conozca a esa gente y obviamente le va a decir en efecto si es o no buena inversión. Pero de paso, así de una, multinivel y criptodivisas o trading no son amigos. Perfecto, bueno, bueno, creo que ha quedado claro. Quería agregar algo más a esta charla de cripto. Solo eso, dejo la invitación al servicio de asesoría en trading, que queda acá abajo, aquí abajito. Personalmente, yo asesoro a todas las personas que se quieren meter en trading, sea con criptodivisa, con acciones, con los instrumentos que quieran y también el link del broker, que es nuestro broker partner, que está regulado en Reino Unido y aparte tiene otras regulaciones más por si quieren abrirse cuenta y operar a hacer trading con criptodivisas o con divisas reguladas. Perfecto. Bueno, Rodrigo, como siempre digo a la gente que deje sus comentarios, sus experiencias, que nos enriquecen a todos, ¿sí? Así que bueno, te mando un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, Patricio, hasta pronto.